Yo por ahí no paso Estoy agarrando señal carnal Estoy agarrando señal carnal Excelente Nadie puede pelear Cuando está Distraído Porque no puedo hacer nada bien Y volvemos a la normalidad Te aseguro que si dejas tu sabrosito like Llegarás a heroico como Pepito ¿Qué esperas? Deja tu like Esa si es buena Si, si, si me gusta ¿Tenemos compañía? La tenemos ¿De dónde salió esa nena? Deja de decir tantas tonterías y pelea ¿Qué? ¿Estás retándome? Deja que me reponga y vas a ver Maldito Vaya debe ser mi día de suerte Jamás he golpeado a una mujer pero me estás provocando China Mendoza Yo se los advertí Les dije que era fuerte ¿A dónde crees que vas? Lo mataré en persona No huyas de mí cobarde Pelea, pelea Lo mataste antes de que pudiera escapar Buen trabajo Chelsea Inicia la operación trampa de turistas Hola niño Ay babosa me asustas burra Oh ya valiste madres wey Solo son un montón de mansitos Oh maldición ¿Cuál es tu problema niña? Eso estuvo cerca Si no me protejo me hubiera matado Tengo una idea Mira niña malcriada Piérdete o paga el precio Imperdonable Así que una niña eh Soy más grande que tú Idiotame No oigo, no oigo Soy de palo Tengo orejas de pescado Oye Sal de ahí Ese cobarde se está escondiendo Que se armen los pinches Chingadasas Eso fue patético ¿Qué pasó amiguito? ¿Qué veo? ¿Un rival? Calla mierda Y se murió Vámonos ¿Qué pasa contigo? No te muevas No ves que te voy a matar Batman Enfréntame tonto Y te mataré Estoy aquí tonto Te metiste con el tipo equivocado Vaya, vaya, vaya Miren es Grillo Grin Hola Oye Luffy Corre Vi mi ventaja Y la aproveché Es lo que hacen los héroes ¿O no? Lo importante Aquí es Corre No tan rápido Gordito sensual Acércate viejo Acércate Oye Frankie Toma esto Ay que miedo Yo me voy Corre por sus vidas Aquí jamás me voy a encontrar Estuvo cerca ¿De dónde saliste tú? Apúntele bien Ay Tú Me Diste amigo ¿Qué? ¿Eso fue todo? Ya es todo wey Mi turno Eso me dolió Eso me dolió Por poco y termino hecho papilla Por tu lanzamiento Oye Oye Eso era mío Ese sujeto Me las pagará Así se hace Así se hace Magikayo Parece que tenemos A un chico rudo Admito que eso fue mítico Al fin nos encontramos ¿Quién eres tú? Se acabó Vamos a pelear Ese toro pega duro Sobre todo en la cara Esto no se va a quedar así ¿Oíste? ¿Qué te pareció? Fue una excelente jugada Vaya, 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 vaya Vaya Miren lo que tenemos aquí No te mueres, Rick No tardo Muy bien Ahora sí acabaré contigo Sal de donde estés Kakaroto Oh my God ¡Arrua! No te preocupes Estarás bien Todo se derrumbó Dentro de mí No Te lo perdonaré ¿Cómo te Atreves? ¡Ahí está! Toma eso, pulviento ¡Hala, pulviento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ministra heleпервыхa!